La pregunta del millón ¿Cuál es la diferencia entre un protector solar, bloqueador solar, fotoprotector solar y una pantalla? Y se pueden llevar una pantallota Nosotros los dividimos en fotoprotectores solares físicos y químicos Yo también tengo algo de científico El físico sería lo que popularmente se denomina como bloqueador solar Se va a aplicar el producto y lo que va a hacer es una pantalla Y esto va a hacer que no pasen los rayos, sino que reboten Y estos son especiales para personas que tienen sobre todo piel sensible Oye, no toques, no toques, me arrugo Los protectores solares químicos serían los protectores solares como se denominan popularmente Tienen ciertas sustancias que lo que van a hacer es que va a entrar esta sustancia a la piel Y cuando llega el sol, lo que hacen es desactivar estas partículas de sol Haciendo que el daño no sea tan intenso Estos protectores solares químicos se utilizan a partir de los 6 meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!